¿Sabes quién fue la primera mujer catedrática en una universidad europea? La matemática Sofía Koválezkaya, que nació el 15 de enero de 1850 en Moscú, en una familia burguesa rusa. Cuando se mudaron a su hacienda en Palivino, actualmente en Bielorrusia, a falta de material para empapelar las habitaciones, utilizaron para el cuarto de los niños las notas de un curso de matemáticas recibido por su padre e impartido por el eminente matemático ruso Ostrogravsky, célebre por compartir con Gauss el teorema de la divergencia. Así que con apenas 7 u 8 años, Sofía se pasaba horas y horas mirando aquellos símbolos y fórmulas extrañas, tratando de averiguar qué página seguía la otra. Tras su adolescencia, Koválezkaya quiso ingresar a la universidad para continuar sus estudios en matemáticas y se encontró con la oposición frontal del sistema de la Rusia zarista. Por eso se casa, por conveniencia, con Vladimir Koválezky y en 1869 se marchan a Heidelberg, donde ella podía asistir a clase. Sabiendo que para progresar en su carrera necesitaba el apoyo de un personaje poderoso, se trasladó a Berlín, donde tras superar la prueba de resolver un conjunto de problemas con rapidez y originalidad, empezó a trabajar con Karl Ballestrass, fundador del análisis matemático moderno. Ballestrass se ofreció a dirigirle la tesis y, tras dos años de intenso estudio, Koválezkaya escribió tres trabajos para acceder al grado de doctor, sobre ecuaciones en derivadas parciales, integrales abelianas y la forma de los anillos de Saturno. Ballestrass logró que la Universidad de Gotinga autorizara en 1874 la lectura de la tesis sin la habitual defensa oral, para que no masacraran a su pupila a base de preguntas por el mero hecho de ser una mujer. Así ese año, Sofía se convirtió en la primera mujer doctora en matemáticas de la historia. Sofía regresa a Rusia en 1875 y se pasa cuatro años casi de total inactividad matemática, porque no encontraba trabajo en ninguna universidad. En esos años escribió reseñas teatrales, poesía, ensayos de política. Ella era consciente de que la inactividad no era buena para su carrera, pero también pensaba que para ser matemático hay que tener el alma de un poeta. En 1883, su marido, profundamente deprimido por los fracasos de sus negocios, se suicida, hecho que Koválezkaya logró superar al reanudar sus investigaciones y estudios matemáticos. En 1884, gracias a Mitag Leffler, alumno de Ballestrass, consigue un nombramiento provisional para dar clase en la Universidad de Estocolmo, donde destaca como una excelente profesora, siendo su salario en un primer momento pagado por sus alumnos muy inferior al de sus colegas varones. Además, Sofía pasa a formar parte del equipo editorial de la revista Acta Matemática, fundada por Mitag Leffler, que continúa siendo hoy en día una de las revistas matemáticas más prestigiosas en las que se publican. Tras continuar sus trabajos en matemáticas, en 1888, Koválezkaya ganó el famoso premio Bording que otorgaba la Academia de Ciencias de París, siendo la primera mujer en la historia que recibía un premio de esa categoría, como reconocimiento a su gran carrera, con el que consiguió una victoria en su lucha por lograr la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, al menos en el mundo universitario. Posteriormente, fue nombrada miembro honorario de la Academia de Ciencias de San Petersburgo. Sofía muere con apenas 41 años de edad, de una neumonía en 1891 en Suecia. Hoy en día, la Asociación de Mujeres en Matemáticas de Estados Unidos celebra el día Sofía Koválezky, para alentar a las niñas de secundaria a explorar las matemáticas. Y también patrocina la conferencia Sofía Koválezky, donde se presentan contribuciones significativas de las mujeres en los campos de matemática aplicada o computacional. Podríamos decir que Sofía Koválezkaya abrió el camino a las mujeres en el mundo académico de las matemáticas. Sofía Koválezky,